Pues como no, jugaremos a Piratas de Maracaibo Otra vez con Nao de la timba Esta vez para perder, espero Ya habréis visto Seguramente el vídeo de explicación De cómo se juega y pues ahora Lo primero que haremos es elegir Un objetivo de los que nos ha tocado Inicialmente y empezaremos En este caso empezaré yo, yo seré el primero Nao ya se ha puesto aquí Como que es el último y perdedor Y nada Pues empezaremos ahora Que me ha tocado por ahí Vale Te queda claro, ¿no? Los objetivos siempre hay dos partes Siempre puntuarás la que sea mayor No puntuarás las dos Una y dos Y voy a Primero hacer la mejora Que la mejora Voy a colocar Que tengo más uno En la acción de saqueo Y hago la acción de saqueo Uff 3, 2, 1 A ver, es que esto Quiero recordarme Si puedo hacer un redroll ¿O no? Ah, si ya tienes un redroll ¿No? Si Voy a comprobarlo Si, se puede Que es un redroll Y descartar una carta por 5 Se pueden hacer los dos Antes lo he explicado mal No creo que lo vayas a peorar Pues Venga, voy a empezar con el 5 Que será un 6 Porque tengo el más uno Entonces Haré la acción de Pillar un tesoro Me da 3 monedas Porfa Y la otra Pues un punto de victoria Ya Me lo coloco Aquí Y ya está Vas tú Vale Ah, vale 5 y un 6 Y ahora 1, 2, 3 ¿No quieres pagarme? Pasta Y aquí Ah Sí Un poco de la carta Sí, sí Algo que no he explicado antes Puedes decir No pagarla Y te da dinero A cambio Ah, vale Si lo hacemos ¿Cuánto? ¿Se sabe? La mitad Creo que te da 5 O 3 Esta es de Que puedes comprar la carta Es O la ignoras Y ganas 5 monedas O La pagas Vale Da igual el coste que tenga Vale Pago 5 Dejo aquí Esto para ti Y Se saca Una nueva Y esto que te da Puntuación al final de partida ¿No? ¿Cómo no? Yo siempre voy al final Al sprint final Venga, yo vengo aquí Te voy a pagar Una monedita Y voy a comprarla Me gusta Tío, 10 Te gastas todo ya Bueno Voy Y vas al Ya siempre Me da un más 3 aquí Y Otra nueva Es que está lejos esto Es que me robas el color 3 3 4 Estoy pobre ya Se ha acabado el dinero para todos La que no Vale Más 2 en el blanco Venga Venga, a ver Eh Voy a venir aquí 1, 2 Se coloca Un tesoro De oro Aquí Luego tengo una mejora Que Puede tener un movimiento extra Cuando haga la acción de exploración Y puedo obtener Algún objetivo de ahí Y voy a pillar este ¿Vale? Vale Yo me voy aquí Compro una Esta Por 3 Que tengo un descuento de 3 ¿No? Eh ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí ¿Tienes un descuento de...? No, no Pero esto es Cuando la compras Tienes el descuento De momento no lo tienes Vale Vale, no es una acción No Vale En estas cartas Que hay el precio Tienes que pagarlo Y entonces te la quedas Vale Vale, vale Hostia, dos veces a comprar, ¿no? Ahora Uno, dos, tres Venga Primero cubito blanco Ahí Por esto Y luego Con un cubito gris Puedes hacer una mejora Del barco Y enterrar Y enterrar dos ¿No es? O cinco monedas Cinco monedas ¿No quieres enterrar? Casi, eh Venga Yo hago Una Dos Voy a ver No, perdón Una Dos Tres Aquí un Vale Ahora mejora Ya puedo pasar Y lo que voy a hacer es Comprar Ah, no tengo No Pues Voy a hacer esta de aquí Que tengo una acción extra En el En la acción de saqueo Y los tiro Tengo un más uno Y un más tres en el amarillo Vuelve Me voy a quedar el blanco Y Tengo un seis Entonces puedo hacer Con tres Esta de aquí Y me pillo Uno blanco ¿Me pillo uno blanco? No Espérate Cambio Y yo este Que tengo un más tres Aquí Claro Es lo mismo Tengo seis igual Seis Entonces Me pillo uno de estos Aquí Y Me quedan tres Buscaré un punto de victoria Y Tres monedas Muy bueno Ya está Vale Aquí tienes que escoger O esta parte de arriba O esta o esta La de arriba Una mejora Ay no y tenía siete yo Qué tonto Tres Ah vale Bueno Claro es que no No me da No Ya está Cojo una carta De Objetivo Nada Un más uno Y ahora tiras Con un más dos Y más uno O sea más tres Y si es blanco Más dos más Sí Vale Vale Tengo Dos Cuatro Cinco Cinco No Dos Cuatro Ah sí Siete Seis Siete Vale Si elijas el blanco Sí Cojo una Una y te sobran dos Me sobran dos que serán tres moneditas Vale Y tres moneditas Vale Dos Uno Tres Vale Vale Yo Voy a Voy a Venir aquí Mira una de estas aquí de arriba Mejora Ahora sí Hago tres Y me pillo esta Está guapo este Hombre Ha volado Y aparte genera cuatro O sea voy a generar muchísimo ahora Y aparte tengo tres más uno de movimiento O sea cuatro Aquí Y será Uno Dos Cuatro Es lo mismo ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Sí Y a ver ¿Qué hay ahí? Una sorpresa No me ha gustado eso No me ha gustado Ya está Ahora tú pasas Ganas seis puntos Y tienes una mejora Y yo vuelvo para atrás Vale Una mejora Esto ¿Qué es? ¿Cuál enterré? ¿Uféu? Esto es ¿Adenterrar? Vamos a mirarlo La G La G Poseidón Cada vez que entierras Puedes poner el tesoro En vez de abajo Aquí Y entonces obtienes el beneficio No está mal También Y hola Ahí va ¿Qué te hace? Un poco de todo Menos uno al comprar cartas Más uno a explorar Y más uno al saquear Está mal también Está guapa Y ya está Ya la podemos sacar Vale Chao Muy rápido ¿no? He llegado Ha sido muy rápido Sí Vale Pues voy yo Se ha acabado tú Y tenemos que hacer Ah sí Perdón Primero esto Generamos Yo genero seis Seis Ah ¿Cómo que se? Mira Dos de la carta Y cuatro de aquí Hostia Es que es una buena Yo cinco ¿Y te quejas? ¿Cómo que cinco? Ya Entonces O sea Es que no Al menos que yo Solo Solo yo era Ah A ver Es que me ha tocado Venga Creo que Voy a hacer Uno Dos Tres Y cuatro Tengo un movimiento extra Ahora Ya no he llegado a mal a caigo Nunca más Eh Cinco Me la quedo Esta es buena Y ya está Vale Yo hago Uno Dos En blanco Vale ¿Qué más? Pues escoger Entre Bueno Primero mejora Vale Mejora Mejora Cojo esta mejora Vale Y luego O comprar una carta De tipo mercancía Que son estas de aquí Sí Pagando tres de más O cinco monedas Ah, tres de más Sí, sí Tres de más ¿Qué es esto? Ya Has cogido mal la carta Pensaba que era menos Sí, no, no ¿Qué es esto? Tres de más Pues cobro cinco Porque la ignoras Pero Bueno No hago la Ay Nos hemos cambiado el color Lo has visto ¿No? Ha sido tú Ahora Sí, sí, sí Pero a ese A ese Más tres Le tendría que descontar Mis bonus O sea Sería más uno ¿Sabes? O sea Yo tengo Sería más uno solo Sí, correcto Vale Pues me compro una Hemos venido a gastar Me compro la de ocho Vale Que serían nueve Esto Es Beneficio instantáneo Solo Vale Que lo sepas Pago nueve Vale Entonces Me da Una mejora Y enterrar una Vale Esto es colocar Una de las mías ¿No? Un Ah, pagando tres ¿No? Tengo que pagar tres Sí Y coloco Colocas una Vale Venga Pues Hago así Hago tres Ya me he fulido todo ya Y coloco esta Esta es porque Uy Te has comprado bastantes De estas ¿Eh? En estas En las islitas Las puedes colocar Ah, vale Piensa que tienes que pasar Por ahí Para Pocarlo Sí Aquí puedo También Sí Oye Como ya Tiene una Perdona ¿Eh? Perdonado Bueno No me ha gustado Y Entierro Uno Lo entierro Y pongo Un blanco Aquí Vale Ya estoy Muy bien Pues Yo entiendo Perdona Entiendo que hago O sea Hago eso Y La acción Sí Vale Haré Uno Dos Tres Y cuatro Es que ahora me puedo mover aquí Como Todo el mapa ¿Eh? Entonces Mejora Tengo cuatro Mejora Mejora Que creo que voy a hacer Esta de aquí Que genero lo que tenga De monedas Es un seis Es un seis Si gana un poquito más Y Y Luego Chaqueo Uh Qué buena Qué rico Tengo Tengo Mucho aquí Tengo mucho Va Voy a pillar al seis Que tengo un más tres Que es un nueve Más uno Diez Diez ¿Eh? Un regalo Y voy a hacer Sí hombre Voy a hacer Estas dos Son ocho Que son pillardos de aquí Me sobran dos Va Que voy a hacer Tres monedas Ah no Espera Ah que también Tengo esta aquí Con tres espadas Gano cinco monedas Y coloco un cubo En la isla En la islita No Bueno Ya está Tres monedas Sí Y listo Muy bien Yo hago uno Punto Poc a poc Tres Poc a poc Poc a poc Eh no Epa No Sí 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 Estaba bien Estos colores Una mejora Vale ¿Puedo escoger Que hago primero? No Primero mejoras Sí o sí Ya te gustaría Sí Esto es Si me resto Uno para siempre Si te restas Uno En el movimiento Puedes elegir Si te restas Puedes elegir si hacerlo O no Te da dos puntos De victoria Siempre que haga Siempre que hagas Uno menos Pues te dará dos puntos Es decir Si en vez de hacer Tres pasos Haces dos Vale Ya te lo da Vale Pues Venga Y ahora Esto no No ¿Qué has hecho tú? Ah no El movimiento Tres más Ah no Hago dos ¿Vale? Vale Puntitos Como que dos puntitos Uno ¿No? Ah no dos Y Los movimientos Te das puntuado Antes de Sí De moverlo De momento No es legal De hecho De momento Aquí Aquí Dos Me moveré Dos Yo esto es que coloco Uno gratis ¿No? Creo que no Tenganas los efectos De alguna Que ya hayas colocado O sea Podrías Volver a hacer esto Quedarías tres puntos ¿No? Ya Nada Cojo seis monedas Tres moneditas Vale Pues yo Voy a hacer Uno Dos El verde Macho Está a tope Está a rebosar Y Luego Mejora Que voy a hacer Esta de aquí Del menos uno También Y luego Tengo Tres Más uno Cuatro Que podría hacer Pero Voy a hacer Tres Uno Dos Tres Entero un tesoro Que Ejecuta Este beneficio Y Me sumas Dos puntos Exacto Yo hago Uno Antes de ir Para el sprint Ahora La compro Y la compro Por dos En vez de cuatro Tres Dos Tres 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 Que estás aquí ¿No? Sí Y ya está Porque tienes dos De descuento Tú Sí Una y dos Vale Vaya descuentito Sí No está mal Uno Dos Y tres Venga Aquí tanto paseo Tanto paseo A ver Primero Mejora Voy a pagar Tres Para colocar Una casilla De estas Y La voy a colocar Aquí Vale Luego saqueo Con un Más dos Opa Y A buen Resol Bueno va Pila Pila esta Como siempre Seis Más dos Ocho Más Tres Once Más una Doce Vas allí Con un ejército Doce Entonces Tengo Primero haré esta Que me da Cinco monedas Traigo Un tesorito Aquí Luego Llevo Tres Haré Pillar un tesoro Aquí Llevo Seis Otro tesoro Te queda una Me queda una Y un punto Ya está Vale Luego Uno Dos Otro Al arsenal Te puedes hacer El rol Tengo Cuatro Cinco Seis Siete Y Ocho Ocho Vale Y Con Ocho Pues Cojo La de cinco Y la de tres Y cojo Dos De diez Que has hecho Con el blanco Supongo Si Vale Ya está Si ¿Ya has hecho La mejora También Y tú No Ah Antes va La mejora Eh Es mío Tienes seis Hago Hago Esta Que son Seis Monedas Pues yo Acabo Son seis Puntos Aquí Y Y Una mejora Y la mejora Va a ser Va a ser Esta de aquí Que es descartar Un objetivo Otro Son monedas Son monedas Señor Y ya está Y volvemos Y Que volvemos Vale Empiezas Bueno Dineritos ¿No? De estos Ah bueno Si Yo tengo Seis monedas Seis monedas Y dos puntos ¿No? Y dame cambio También Porque así No se me acumula Aquí Y dos puntos ¿No? Si Dos Yo Tengo Ocho Venga Empiezas Es última ronda ¿Ya? Es última ronda Vale Váratela Ya sé Donde vas Tú ¿Donde voy? Ya te he visto Una Una cosilla Te he visto Dímela Que así La sé No Pues acaso No Me voy aquí Uno Dos Tres ¿Aquí? A ver Sí No Espera Esto es pagando Tres Bum 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 Ah Venga Hago una paradinha Aquí Pongo uno Pago Con un Más uno Porque tengo Las mejoras Estas ¿Has hecho mejora ya? Primero Gracias A ver si Bum Mira Pago esta Que es la del dinero inmediato Que es un ocho Toma ya Está forrado Así Y ahora O cinco monedas O comprar con Más uno Compro Tienes esta 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 Y ya está Y ya está Y eso que es un Si cruzo un riego Un más tres Por cada riego que cruces Tres puntos Aparte de los Sí A final de partida Ponte Vale Pues compro esa Que sería por nueve Nueve Vale Pues voy yo Voy Aquí Que se pone Una aquí en el oro Y Primero mejora Creo que ya tengo ocho Tengo ocho ya Voy a colocar aquí la mejora Que será una acción extra Y Cinco monedas Listo Vale Uno Dos La compro por dos Para ese comprar Uno Mira de cero Hostia Y Y la acción es Pongo Donde quiera Entiendo Y entierro ¿No? Una Sí Vale Entierro Y Se pone una en el blanco Vale 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 Voy yo Ay me he dejado Ok No Te he liado ¿Qué? Te he liado No sé No sé qué querías hacer No sé qué querías hacer Claro Aquesta acción La misma acción Ah Bueno ya Bueno ya Uno Dos Vengo aquí Pago Dieciocho Eso De ella Que faltas Estaba buscando una Las mercancías Y no hay No ya Me coloco aquí Y me subes dos puntos Eso ya son buenos puntos Sí Veinticuatro Para ser exactos Vale Ya Uno Uno Dos Una Mejora Que Fats La de los puntos Marilatos Que son Dos Tres Cuatro ¿Qué puntos? Esta Mejora Ah Vale Y Saquea Ah Espera Y Una Ful No nos gusta El verde Uff Buah Qué suerte Bien O sea Tienes Diez Seis Siete Ocho No hay Diez Cero Diez Hago la De tres Una Esta Te quedan Siete Te quedan Dos Y dos Pues Tres Moneditas Venga Vengo aquí Pago cuatro Devuelveme Una Y Tengo dos Entierros Gratis Que Uno Me da Un punto De victoria Y Y El otro Se coloca Una Fichita Aquí Listo Uno Dos Otro Verde Para allí Una Mejora Esto Es coger Una De Donde Quiera Si Hago Esta Enterrar Enterrar Cuatro Monedas Tienes Tres Más Uno Más Uno Ah no Tres Más Uno Solo Cuatro Tienes Cuatro De Movimiento De Exploración Si Tengo Uno Dos Tres Y dos Puntos ¿No? ¿Te da? Si No se Ahí Ahí No me dejes Ahí atrás ¿Eh? ¿Ya está? Eh Si Si ¿No? Pues yo haré Una Dos Tres Hago cuatro Devuélveme una Dos Tres 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 Vas Vais Y ahora Si Tú Si tú acabas, yo todavía podré hacer un montón más y podré entrar aquí si te da tiempo, sí, pero esto ya no, claro, sí, para aquí, compro por tres Bueno, esta se ha colado aquí, creo, esta se ha colado, esta sí, esta se coló, vale, pues ya hago esta, otra verde, es que hay muchas verdes Tira por ahí, entonces, primero, hago un entierro, mejora, hago esta, que si hago dos movimientos menos me da cuatro puntos Vale, entonces tengo tres de exploración más uno, cuatro, hago dos, como hago dos menos ¿Cuatro puntos? No, seis, dos y cuatro ¿Pero cuánto movimiento tenías? Cuatro Claro, serían cuatro, sería uno, entonces ¿Uno entre los dos? Yo creo que son los dos a la vez, ¿eh? Sí, pero claro, entonces te resta tres Mira, Ethan, yo te... Yo te resta tres Si tú tenías cuatro y te has movido dos Ah, no, vale, claro, tendría que hacer solo un movimiento, es verdad Correcta O sea, se acumulan Está, claro Bueno, vale, pues hago cuatro puntos Vale, y entonces puedo poner dos tesoros, que voy a poner dos de oro Qué grande Vale, 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 vale Vale Vamos aquí Mejora Mejora Vale La mejora será Esto Esto Y cojo Y entierro dos Son cinco Cinco puntos Dos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Uy, se te dan Se te dan puntitos, ¿eh? Las perlas Sí, ¿no? Venga, pues yo creo que Que vamos a finiquitar esto, ¿no? Un, dos, tres Y aquí voy a escoger Voy a escoger Exploración Que tengo cuatro Un, dos, cuatro Más uno, cinco Y lo que haré es Uno, dos Uno, dos, tres A mí me gusta mucho Tentar a la suerte Nada, va Creo que haré Esto me da más puntos Yo creo Porque el oro Se pilla de aquí ¿Ah, sí? Sí Vale Y me da dos puntos Porque me he movido Uno menos Se pilla de aquí Sí, sí A verás Lo compruebo Eh Era de jugarte a la bola Agafa una Mira Una vez de esto No, esto no Esto es quest cards ¿Dónde está esto? Yo lo había visto En alguna parte Ya está Aquí Ah, no, no, no Vale, es de la isla Ah, espérate Ah, raro Que lo único Vale, pues espérate No, pues hago aquí Devuelvo uno Hago aquí Que son entonces dos menos Y te tienes que sumar Cuatro puntos Y... No ¡Ay! Por muy poco, eh Vale ¿Vas tú? Te vas a hacer, ¿no? Sí Vale Pues nada Pues vengo aquí ¡Ah, qué pena! Vale Vale Y... Exploración Exploración Que son cuatro Cinco Y ya está Ah, no, seis Cinco Seis Vale Seis Seis Vale Y hago Uno, dos, tres, cuatro, cinco Me sumo dos puntitos Y pongo dos tesoros Bueno Has hecho la misma que yo, eh ¿Qué copia? Está Está bonita esta Pero Qué pena que yo A mí me da seis puntitos El movimiento Este extra, eh Treinta Ahora tendré que mirar Por eso Si tú igualmente Puedes entrar ahí o no Ah, claro Porque si no hago un turno menos, ¿no? Ahora lo miramos Ah, me parece justo, eh No, a mí no Claro, si no hago un turno menos Tengo que llegar a un sitio, ¿no? Mala suerte Otra vez aquí, ¿no? Ni que sea Me la juego con otro Con otra carta objetiva Bueno, si hago esto Me da cuatro puntos Necesito que ya A ver, tengo Ocho Diez ¿Y esto qué es? Se voltea otra Esta No No, no Como no he llegado nunca, la verdad No me acuerdo Eh Venga, va Cuatro puntos de victoria A treinta y cuatro A ver Voy a mirar si tú puedes cruzar el umbral Sí, porque si no Aquí Estás muy lejos, ¿eh? Esperemos que no Que no puedas A ver Si no va a votaciones, ¿eh? Pues no estamos en directo Aquí El final de la ronda Sí, creo que sí, ¿eh? The same number of turns Of rounds She's moving from the golf ¿Veis? Sí Es que aparte pone Excepción Sí, sí Digo, no Excepción no Me gustabas Sin la excepción Seis puntos Mira, que me has entrado a mí, ¿eh? ¿Entonces? Ah, bueno Has visto ya O te he entrado yo Treinta y uno Y mejora Ah, no me ha gustado esto, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis Me ha echado que te voy a dejar en la estacada Once, casi Hay algo que me dé puntos Pues una carta, ¿no? De... Venga Una cartilla Hagan suerte Una de... De puntos Pues, ¿eh? Bueno Algo me da Algo me da Nos va Hemos rascado unos puntillos aquí Final de partida, señores Vamos por el orden Por el resumen que pone aquí Primero de todo Cuatro puntos por cada río cruzado Yo tengo ocho Me voy al cuarenta y dos Vale Y tú tienes cuatro Cuatro más Bueno, esto luego Esto luego, esto luego Ah, vale Sí, sí Cuatro Treinta Ok Luego Eh... Un punto por cada cinco monedas Yo tengo Siete Pues me da un punto más Vale Y tú tienes Uno, dos, tres, cuatro Ya puedes devolver todo esto Si quieres Caso de empate No sé qué Ah, guau Bueno, nos acordamos Tú tienes veinte y yo cinco Sí, exacto Eh... ¿Qué más? Ahora sí, cartas Sumamos Yo tengo tres Seis Ah, este no lo apunto Qué mal Seis Once Once Cincuenta y cuatro Que se coloca esta fichita Aquí Vale Yo tengo cuatro y tres Siete Y cuatro Once Y tres Catorce Y seis Veinte Oh, lo, lo, lo Cincuenta y nueve Una fichita Madre mía Vale Y luego Ahora sí Puntúa Lo de la carta esa Vale Que son tres más Vale Y ahora estate quietecito tú Ah, bueno Pero esta también Por ejemplo Sí, esta también Vale Siete más Ah, por cada tres Tienes... No, son catorce más Ah, por cada tres No, catorce Buah Eh... Ah, treinta y... Veintiséis Veintiséis, sí Vale Eh... Has puntado mucho ahí, eh A ver, tesoros Creo que los dos Ah, no Tú tienes cinco Yo tengo seis Por cuatro Veinticuatro Y cuatro veintiocho Veintiocho ¿Cómo hay que hay cuatro? O sea, tenías cuatro Ah, vale, vale Y luego Más Más ocho Por estos cuatro Que tengo enterrados Ocho más Ah, vale Treinta y seis Vale Y tú tienes Cinco por seis Treinta 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 más diez O sea, cuarenta Te vas al A... Aquí al dieciséis Y colocas Buah Vas a pasar casi ¿No? Está bien, ¿no? Del veintiséis Treinta No Eh... Y como tengo Son treinta por... Sí En total Y luego más diez enterrados Ah, vale, sí Correcto Sí, sí Ya son cuarenta Vale Contaba este Correcto ¿Vale? Vale ¿Qué más? Eh... Objetivos Bueno, y aquí lo que falta Creo que... O dejamos la residencia Tú no tienes residencia, ¿no? No Claro, la residencia La dejamos para el final Es verdad, si te tengo que sumar aquí A ver, esta que es la que me la he jugado Que no tengo nada O sea, porque me faltaba una Vale, de rayo, ¿no? Sí Y luego esta sí Estas las dos y a tope Tengo tres de mercancía Vale Y dos ríos cruzados O sea, ocho Que son... Eh... T... 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 Cuarenta y cuatro, ¿no? T... 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 Que estaba en el... ¿Cuándo? T... 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 Vale Y luego esta Que son tres enterrados Y dos ríos Pues también Eh... Ocho más Ocho más Son cincuenta y dos Sino dos A ver, ¿tú? Vale Creo que me vas a ganar, ¿eh? Esta que son siete Que tengo cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Por siete puntos Son siete Al veintitrés Esta nada Bien Y esta Que son Uno, dos, tres, cuatro Serían tres puntos O sea, esto es Tres de estos Ah, y cuatro Cuatro de estos, ¿no? Ya, pero también esto, ¿no? Ah, no, vale Esto es lo que eran Sí, sí, sí Uno, dos, tres, cuatro Y te da tres puntos Me da tres puntos A veintiséis Veintiséis A ver Y tú tienes Uy, que vamos a quedar empate No Que vamos a quedar empate Porque yo puntúo esto Que son Cuatro por cada de oro Hasta un máximo de veinticuatro Tengo seis Veinticuatro Cuatro Por cuatro Veinticuatro Me voy al veintiséis No me lo puedo creer A mirar el Sí Que sean por dinero De toda la vida, ¿no? Qué rabia me va a dar Como me ganes otra vez Por empate, ¿eh? Nuestras partidas Siempre van ahí Ahí A ver, ¿dónde está esto? Y nada de compartir La victoria, ¿eh? No, no, aquí Vale, cuatro puntos Al final, al final, a ver ¿Qué estás leyendo de esto ya? Claro A ver No A ti va a ganar Por el que tiene más tesoros enterrados O sea, por uno Por uno, ¿eh? Y si no, decía Creo que se comparte victoria O sea, era Era muerte Si no se comparte victoria O sea, yo creo que me gusta Solo enterrado más Y nos dice que compartamos victoria O sea, antes te mato Sí, sí A ver Oh, no puede ser Qué mal, ¿eh? Empatados Muy empatados Casi empatados Ha estado bien, ha estado bien Ha estado bien la partida Porque Muy igualado Y vuelo, ¿eh? Muy rápido Bueno, claro Es que a la que empieza Tú, en la primera Has sido muy rápido Yo en la segunda He ido muy rápido Y en la tercera Hemos ido como ratitas Sí, sí Para hacer más cosas Bueno, pues esta ha sido La partida No voy a ganar ninguna, ¿eh? ¿Algoreo te gané? ¿Algoreo no? No gano ni una Ni una En fin Bienvenido a la racha De derrotas La partida tan perfecta La partida imperfecta Bueno, y valoraciones A ver ¿Qué te ha parecido? Tú ya es la Segunda Segunda partida que haces Yo tercera Y me gusta, me gusta De verdad Es que lo veo muy ágil Se entiende rápido Lo estás haciendo A dos Se mueve menos el mapa Ya Y esto no se mueve Por ejemplo Bueno, es que también Si hay objetivos Que no te gustan Claro Bueno, si hubiera más gente No sé si tú hubieras Podido cumplirlo No Tienes todo mercancía Sí Mercancía full Pero molaría Molaría que cada ronda Si son las mismas Pues dos nuevas O, claro Es que ya con más gente Entiendo que Se van quitando Sí Sí, porque seguro Que hay alguien que le interesa Y que la puede cumplir Algunas cartas Se mueven más Pero mola Porque es muy ágil Con los objetivos Tienes aquí también El mapa de exploración Que te va dando Esto parece que no Pero si consigues avanzar muchísimo Claro Claro, es que Con esta carta En verdad Te hubieras borrado No hubiera borrado mucho Sí, sí Pero claro Es que No lo puedes hacer todo No Porque si vas uno a uno Claro Esto no lo haces Estos son Seis puntos Y es una mejora Tú has ganado doce En total de esos Yo solo seis No Soy yo doce también Hemos ganado Ah, vale Es verdad Pero claro Si te desvinculas de esto Son Dieciocho puntos Que le das al auto Sí Y Y claro Sí que te tienes que fijar En las reciben Antes de empezar Quizá Porque son veintipico puntos Que Veinticuatro Bueno, es lo que me ha dado El empate Y casi gano Llevo a estar al veintitrés Yo creo que alguno Lo ha asomado mal Queremos va Si no En el chat Pero En la cajita Es que mira Con cinco monedas más Te hubiera ganado Sí Con tres monedas más Bueno, con tres Con tres Con tres más, sí Con tres más Hubiera ganado ya Sí, sí Pues sí A ver, lo de los objetivos Depende de lo que vayas haciendo Si lo miras desde el principio O te centras ya en hacer eso Sí Creo yo Yo por ejemplo He visto que estaba No paraba de pillar oro Porque tenía esto de aquí Claro No, esto de aquí no Perdón Sí, sí Claro Y tiene Parece que no Pero tiene estrategia Porque ya tienes los objetivos Vale A mí me ha tocado El de mercancía Pues He visto este Pues ya voy a perlas Intento ir a perlas Tú igual Te has sumado el dado Tiene estrategia Guay Me gusta Y es muy ágil Es rápido Sí, a mí la verdad Es que me ha gustado bastante también Tengo que decir Que yo creo que A tres Mejora Porque hay más Esto que tú dices Que a lo mejor Hay alguna carta Que te interesa Y se te levanta alguien Y te la pilla Si somos dos Yo ya puedo intuir Por dónde vas a ir Más o menos Y seguramente No la vas a pillar Y no se choca tanto Porque Tú has ido a oro Yo a perlas Y el zafiro Bueno, ahí O sea Imagínate que alguien Va y pilla cinco Que aún sí se queda en el cinco Y se forra Se forra Se forra Igualmente también Si hay tres A lo mejor alguien va Y te empieza a pillar perlas Claro Para vaciártelo ¿Y qué es de dos A? De uno a cuatro De uno a cuatro Hay solitario Hay solitario Vale Sí A cuatro no No lo he probado todavía Pero Entonces es un buen número Sí A cuatro a lo mejor No sé si será demasiado Pero bueno Igualmente las partidas son rápidas No sé cuánto llevamos Pero Sí, sí, sí Es rápido Muy poco Es ágil 40 minutos Una hora No sé Más o menos No, bastante ágil Y también A la que ya has hecho alguna partida Todavía vas más rápido Porque te aprendes los símbolos Más o menos de memoria Si tienes alguna duda Miras el reglamento rápido Y te lo aclara en un momento Los símbolos son fáciles Sí No, no Sí, sí Y también los objetivos Parece que no Pero te dan Sí Te dan mucha Lo que pasa es que Hay un factor suerte Claro, correcto Si vas a eso Quizá pues Sí O te tocas al principio Y te ciendas en hacerlo Que yo por ejemplo Creo que han sido estos dos Que me han tocado Este lo tenías al principio Y este Lo he pillado más tarde Te ha ido bien Porque te Sí Me combaba Sí, sí Pero claro Luego me ha salido El otro Que no me ha apuntado nada Buah, este me hubiera forrado Hostia No lo existe este Hostia Del uno Pues claro Ya no Bueno Es lo que hay No, no Muy Me gusta Me gusta mucho Este juego Luego tendremos Que probar algún día Tengo por ahí detrás Una compra reciente Que es el Maracaibo El hermano mayor Por lo que sé No tiene mucho que ver Cada uno O sea La temática sí Pero a nivel de De jugabilidad No Pero bueno Así podremos comparar un poco Y ver que Ese será de mucho más peso Sí, ¿no? Ya tienen pinta Pero Pero bueno Este ni que sea Bastante ligero Bastante rápido Lo que es un poco Que no me gusta tanto Es el setup Ya Que te estás un rato Sí, sí Y todo el rato Cambian cartas Sí Mirar a ver Cómo se colocan Tienes que mirar el mapa Porque si no No te vas a acordar De cuántas van en cada columna Luego Que si coinciden Cuatro localizaciones Y no sé qué Tienes que cambiar alguna Bueno Es un poco El setup ya se ve así más Sí Cartica Esto es la parte más fácil Te pones y ya va Sí Pero la parte esta del mapa Que me gusta en parte Porque en cada partida Sale diferente Sí Pero También Es un poco enfárragoso De verdad Y la parte esta me encanta Esta sí que Da mucha vida Hombre Y las Y las cabezas Esto es una pelea Es una carrera A ver quién llega antes A cogerse Totalmente El que más le interese O así Cuando hay alguna más chetada Yo he visto esta de cuatro movimientos Y digo Está muy bien Para mí También me gusta lo del La producción Sí La producción Ah y que no lo hemos hecho Al final de la partida Ojo Ojo Que se viene victoria Porque tengo más Mira tengo cuatro Yo también tengo cuatro Y siete monedas Y yo tengo Siete Nueve monedas Uy 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 Espérate Espérate No 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 Los cuatro puntos No los contamos Porque se contrarresta Uy 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 Esta está afuera No 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 Esta afuera Lo acabo de ver ahora Y luego Yo tengo nueve Y tú tienes siete Serían dos De diferencia Y no llegas a una moneda Como que no Si me da nueve Tengo once En total Son dos puntos Y a ti te da siete Y te da un punto Te gano Pues tú tendrías Claro A mí me da nueve Ya verás Dame diez Y devuelve esto Ya estás aquí Haciendo cosillas No 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 Mira eh Son Cinco Y cuatro nueve Vale Que son Lo que me has dado Menos el uno que es Esto Son dos puntos Y tú Te generas siete Yo sí Creo que sí Tres Seis Ocho 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 No 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 busquen más Y no me han sobrado monedas Ocho No no te han sobrado Tenías veinte justas O sea tú generas uno más O sea tú serías aquí Y yo aquí Ya estábamos aquí Lascando No sé Si te lo compro Ojito Ojito Tiro final eh Suerte Mira suerte que me has dicho Que te gustaba esto Sí Ya no me gusta eh Vamos Primera victoria Primera victoria De De los retos De Raskis eh Uf In extremis eh Final inesperado No os esperabais esto eh Yo tampoco Ha hecho trampas eh Eh Nada Ahora sí que me voy contento Ahora sí que te gustaba Me ha encantado el juego No no Pero igualmente Aparte de la victoria Inesperada De último momento Nada Que fue muy Bastante sencillo Yo diría un poco familiar No sé si tanto como familiar Pero familiar plus Sí Familiar plus Sí Pero es más fácil Para gente que Está empezando incluso Yo creo que Tampoco le va a costar mucho No Simplemente a lo mejor Se abroman mucho Porque hay como Varias acciones Y muchos símbolos Sí Así Pero la que Haces un par de acciones Ya más o menos Lo vas pillando rápido Sí Sí Y nada Y lo vamos a dejar por aquí Con esta victoria Muy buena Escafa eh Y la próxima ya va a ser Uno que la tengo muchas ganas Toca Greg Western Trail En Nueva Zelanda Nueva Zelanda Que yo probé con él En la Argentina Me encantó Sí Me encantó Y Y nada Y pues vamos a probar este Que dicen Que es el mejor Ojo Ojo Así que veremos Si es verdad Nada Esperad al próximo vídeo Nuevo reto Y nos vemos En breve Y espero que todo Os vaya perfecto Hasta luego Adiós